Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Doría Márquez. Como siempre, claro que sí, vale. Aquí estamos en una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, trayéndote, mira, personajes, eventos, batallas, todo eso que ocurrió en la historia de nuestro país, pero en el idioma del corito sano, para que tú le entiendas como que estás ahí con tus panas, con tus próceres de ahí a ahí, porque tú sabes que ellos eran como tú y como yo. Y aquí te lo demostramos domingo a domingo. Háblales ahí, mano. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el Corinto Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solo de forma consensual a mi amor, porque las cosas buenas siempre deben hacerse, como dicen en el vallenato, con sentimiento. Hoy con planificación, vale. Tú sabes que antes de entrar en materia y antes de recordarles, bueno, lo que ya les voy a recordar justo en este momento, que salimos en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube y en todas las plataformas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también te puedes descargar los episodios en elcoritohistorico.com para que te lo vaciles y la conexión a internet no está muy buena. Pero ya habiendo dicho esto, tú sabes que yo quería, Javier, antes de empezar a entrar en materia, saludar a uno de esos próceres que nos escucha. Ah, sí, porque no solamente que uno habla de próceres, sino que hay próceres que comentan y no habla de próceres, o sea, porque aquí también los próceres reales comentan, o sea, como Bolívar, Miranda, hasta dijimos Piar, la bruja se les contestó y hablando de eso, de Piar, habla de esto ahí, cuenta que es lo que vas a contar, Dorian. Bueno, mira, sí, tú puedes encontrar a veces en los comentarios del Corrito Histórico por allá, Miranda, Guzmán Blanco, comentando a Simón Bolívar, pero esto es un prócer de nuestros días, que vive, que comparte este tiempo con nosotros. Este es un Corrito Histórico cuyo usuario nos dejó su comentario, es NH Carpio. NH Carpio dice lo siguiente, yo quiero leer este comentario, porque, bueno, es que lo merece, vale. Él dice, saludos mis panitas, soy nuevo en este Corrito Histórico, pero me gusta mucho el formato del programa. Excelente, les tengo una buena, mi suegra dice ser descendiente del general Piar, de hecho, ella es María Piar. Cuando me casé, nos dio de regalo una antigua espada, supuestamente era de Piar, la heredó de su abuela, y de verdad, la espada tiene muescas como si lo hubiese usado mucho. La tenemos colgada en la pared de nuestra casa. Cuando escuché el Corrito sobre Piar, que estuvo súper bueno, de inmediato se lo envié. Ella les mandó un mensaje, como buena comanesa que es. El mensaje es, más brujas será el coñísimo de la madre de su tantarabueño. Pero dice Carpio, dice Carpio, ahí no termina, dice Carpio, bueno, a mí sí me gustó, y me permite sacarme una espinita, ya que esa vieja el coño tiene 22 años jodiéndome el matrimonio. De verdad, muchas gracias, panas. Entonces mira, aquí está el Corrito Histórico, el que te ayuda a vengarte de tu suegra. Así es, así es, así es, o sea, los múltiples usos es el Corrito, para que tú veas, solamente es el que te, te enseña y si te descuidas te preña, sino que también te permite vengarte de tu suegra jovedora. O sea, es para todos este podcast. O sea, esto no está para humano, enviado. Saludos para ti, un gran abrazo, Carpio, y también un gran saludo a la señora María Piar, que bueno, quizás el general Piar merecía sus tiros, pues, pero un gran saludo para usted. Pero bueno, hoy vamos a entrar, tú sabes que, eh, el Corrito Histórico, siempre, bueno, en muchos de nuestros episodios, nos hemos dado la tarea de visibilizar, algunos personajes que participaron en la guerra de independencia, y en la historia de Venezuela, que además de no ser muy conocidos, también son extranjeros. Eso es correcto, sí, porque, y no solamente por ser tan, sino que ahí estamos vamos a aprovechar la fecha, porque este episodio va a salir más o menos en las postrimerías del Bicentenario de la batalla de Carabobo, que es la batalla fundamental de la historia de Venezuela. Pero como todos ya hicimos un episodio sobre esta batalla de año pasado, para este año hemos conseguido tocar un aspecto del que no se habla mucho, y es uno de sus protagonistas, un protagonista que tiene una hoja de servicios increíble, pero lo más increíble de esta hoja de servicios es que su hoja de servicios ya era impecable antes de esta batalla, o sea, o sea, muchísimo antes, porque este fue uno de esos personajes que llegó a esta nación tardíamente, pero se terminó quedando hasta el final, o sea, un personaje que terminó haciéndose tan menos sano como tú y como yo, a pesar de que era un personaje de un territorio tan lejano del país, que probablemente no sabían de Venezuela, incluso hoy. Pues porque vamos a hablar ahora de un hombre llamado Johan von Uslar, o como se le conoce normalmente, a partir de esa castenización de su nombre, para la historiografía nacional, como Juan Uslar Gleischen. Exactamente, y bueno, si se les hace familiar el apellido, es porque realmente este fue el primer Uslar que llegó a estas tierras, que es antepasado de este famosísimo Artur Uslar Pietri, y también de, bueno, lleva el mismo nombre de Juan Uslar, autor de la historia de la Revolución Popular de 1814. Correcto, si es el patriarca de la familia Uslar de Valencia, de esos Uslar donde sale Arturo, Juan Uslar Pietri, toda esa gente que incluso ese apellido sigue hasta hoy, porque o sea, los descendientes de Uslar Pietri siguen por allí. Pero bueno, vamos a este personaje para arrancar, panas. Claro, vamos a arrancar de una vez aquí con Juan Uslar, para contarles, mira, la historia de este personajeazo, que bueno, terminó llegando a Venezuela y estableciéndose. Fíjate que Juan Uslar nace en Alemania, en lo que hoy es Alemania, un pueblo llamado Locum. Sí, esto es un pueblito que está así, lo que más cerca tiene, o sea, a 50 kilómetros es la ciudad de Janova, en la Baja Sajonia, es decir, esto es más allá donde yo vi, muchísimo más allá, esto es el occidente de Alemania. Y ojo, si bien él era lo que hoy llamamos un alemán, en ese entonces, Alemania como nación, no era una cosa que existía y estuviese consolidada, como si lo estaban entonces Francia o España en ese momento. Alemania entonces era un montón de educados, principados, reinos, electorados, divididos entre sí. Eso era como un rompecabezas, un poco de pueblos y ciudades-estados, pequeños países, con conflictos entre sí, donde por lo general primaban, era una lucha entre dos grandes reinos, o sea, por lo general lucha era entre el reino de Prusia, es decir, con base en Berlín y en Potsdam, y Austria, que también metía la mano allí. Y en el caso de Hanover, que es de donde era protagonista de hoy, eso era parte de una entidad, o sea, de algo así como un estado, conocido como el electorado de Brunswick-Luneburgo, o Hanover, que esto a su vez, se era como una provincia del sacro imperio romano germánico, es decir, esto era como un intento de rehíbrir el imperio romano a partir de unas naciones en Alemania, y entonces, además de eso, como si la cosa no fuera suministra, los dientes estén enredadas en las cosas de los alemanes, por la geopolítica de la Europa de ese momento, se enredó aún más, porque por una cosa de herencia entonces, en el siglo XVIII, el que era el rey de esa zona, el elector de Brunswick-Luneburgo-Hannover, era un hombre llamado Georg Ludwig de Hanover, o que pasó a ser más adelante conocido como George I, porque se convirtió en el rey de Inglaterra y Escocia, en el año 1714. ¿Y cómo demonios un alemán de Hanover pasa a ser rey de Inglaterra? Bueno, porque en Inglaterra entonces, la reina era una mujer llamada Ana Estuardo, la cual murió sin hijos, y por las reglas de la monarquía inglesa entonces, el único que podía ser rey o reina de Inglaterra, tenía que ser un noble protestante, no podía ser católico, y en Astuardo venía de la familia católica, un poco de católicos tenían, seguían cerca en la línea de Soria, pero como todos eran católicos, estaban anulados, y entonces de esa manera, pasó a ser rey Georg I. Pero ¿por qué estoy hablando de todo esto? O sea, un poco de Betas Marcos, un poco de historia de Venezuela, pues esto es para explicar, de cierta forma, cómo un habitante de Hanover, al momento de que él decía hacer carrera militar, en vez de hacerla, no sé, el éxito prusiano, el éxito de Alemania, algo así, lo hace en el éxito británico, es decir, en la legión británica. Exactamente, porque tenemos que, nuestro Juan Choular, para los amigos, bueno, él nace en el año 1779, por allá, pero, en esta área de Hanover, en Locum, pero, todo esto que comentó Javier, hace un momento, es lo que hace, que este, pedazo de tierra, esté relacionado, con el imperio británico, entonces, Juan Choular, cuando tiene 14 años, en el año 1793, viaja a Inglaterra, para estudiar, en el Real Colegio Militar, de Windsor. Imagínate, que es un colegio importante, en la cuestión militar, tengo entendido. Claro, esta era la academia militar, de allá, de los ingleses, incluso, posteriormente, se fusiona, con otra academia, que funcionaba, que, bueno, sí, que estaba operativa ya, para dar origen, a lo que llaman hoy, como el Colegio Militar, de Sadurs, entonces, bueno, es de estas instituciones, que existen, de toda la vida, y allá viaja, desde la Olla, Alemania, viaja, Juan Choular, a sus 14 años, para estudiar aquí, empezar su carrera militar, que termina egresando, en el año 1802, como subteniente, de dragones, que es, de caballería, realmente. Sí, esto es caballería, y esto es algo importante, porque, la caballería, en ese momento, era una cosa, para que, para llegar a estar, en caballería, había, o que estudiar muchísimo, en una academia de renombre, como la que él estaba, o bien, una cosa que hacía muy entonces, que hemos comentado siempre, que se podía pagar por el cargo, pero para pagar por ese cargo, había que pagar muchísimo, que era lo común, que hacían los nobles de entonces, o sea, el noble, si quería el ejército, él decía, yo no voy a ir con la infantería, voy a ir en la caballería, y tienen que bajarse la mula, fuertemente, pero, como pillamos aquí, Schoen von Uslar, se lanzó sus años de estudio, para ganarse su cargo, porque debíamos bien, entró, en 1793, y egresó, en 1912, es decir, estuvo, casi 10 años estudiando, para ganarse, el cargo, en una compañía de caballería, si se lanzó sus años de estudio, para ganarse eso, a pulso, por derecho, y voluntad propia, es decir, aquí ya vemos, desde el principio, lo tipo serio que es, es decir, en vez de pagar, y sobornar, para que le dieran un cargo, no, el carador se lo estudió, se lo ganó, por voluntad pura, y con unos 25 años, él egresa, de este colegio militar, como subteniente de caballería, año 1802, desde 1802, él, él, vuelve a ver, o ve acción, real, en un campo, es en el año 1809, estos siete años, él los pasa, en lo que, bueno, en las, en las labores del servicio, entonces, incluso, en este tramo de tiempo, que él pasa, él, es ascendido, incluso, y en el año 1809, cuando Napoleón, está invadiendo España, Inglaterra, envía a un contingente, el imperio británico, envía un contingente, para apoyar, la resistencia española, y ellos llegan a Portugal, el 17 de junio, de 1809, ahí, va, Juan Hullar, como teniente, de uno de los dos regimientos, de caballería, que mandaba un teniente, general Penn, inglés, y bueno, ahí, ellos llegan a Portugal, avanzan, por tierra, hacia España, para dar inicio, a la campaña de Talavera, entonces, bueno, aquí tenemos a Juan Hullar, ya peleando, en estas circunstancias, con los españoles, contra los franceses, con Napoleón, exactamente, bueno, pruebas de esto, hay en algunos, se pueden encontrar, en algunos relatos, incluso de los franceses, los franceses, hay un general francés, de apellido Foy, que, en sus memorias, habla, de la caballería real, de la legión alemana, que traían los ingleses allí, y habla de, de lo bueno, de lo bueno que eran, de lo grande, de lo solvente que eran, y también, en las narraciones, del sitio, de Barajón, es que se llama, Barajón, en el texto, hay unas narraciones, sobre estas acciones, que esto lo llevó a cabo, bueno, un ejército, inglés y portugués, aparece el nombre, del teniente de dragones, Husslar, como uno de los primeros, que recibió los fuegos, de los sentinelas franceses, en un ataque nocturno, el 6 de septiembre, de 1812, entonces, bueno, tenemos que Husslar, hermano, estuvo ya en España, peleando, ya estaba ahí activo, en sus labores, militares, pues, y, y bueno, poniendo en práctica, todo lo que aprendió, en esta academia, echando las bolas, al hombro, y no, y él estuvo, incluso hasta el final, de la guerra napolínica, porque él le tocó, estar bajo el comando, de nada más y nada menos, que, Arthur Wittlesley, el futuro duque, de Wellington, Q, es el campeón, en la batalla de Waterloo, del 18 de junio, del año 1915, que esta es la última batalla, contra el reto napoleónico, es uno de los tantos, que logra, sobreponerse a ese ejército, al último ejército de Napoleón, y bueno, derrota de esa manera, al demonio corso, enviándolo finalmente, a un exilio, del que no saldría, en Santa Elena, logrando la libertad, de Europa en ese momento, porque recordemos, que en ese entonces, Napoleón, era ese gran tirano, que azotaba a los europeos, y entonces, esto fue el gran logro, porque ya, derrotaron a Napoleón, y coño, ya veían como que vergas, ya por fin, ya venían a la guerra, pues pedían para Europa, ya basta de guerras y vainas, y ojo, si, todos celebran Europa, pero, para los hombres de guerra, como él, eso significó algo triste, porque venía ahora, a los tiempos de desempleo, porque la guerra terminó, y ahora le tocaba, era coño, rebuscarse. Sí, en efecto, precisamente, posterior, posterior a la batalla de Waterloo, en donde, bueno, pelea Uslar, en el año 1818, ya Uslar, cercano a los 40 años, en el imperio británico, bueno, le da licencia de retiro, a gran parte del ejército, y dentro de ellos, está Uslar, les dan una pensión, y que bueno, mano, váyanse para su casa, busquen qué hacer, dedíquense, busquen oficio, vean qué hacen, y bueno, estén prevenidos, por si los llamamos, para otra cosa, pero por el momento, trabajito en la guerra, no hay. Entonces, ¿qué hace Uslar, en este momento? Coño, bueno, él está ahí tranquilo, bueno, ya estoy casi para retirarme, ¿qué hago? Y cerca, al mes de septiembre, de 1818, conoce, a un tal, Luis López Méndez. Luis López Méndez, del quien ya hablamos, que estaba en ese entonces, recogiendo, a, más que todo, irlandeses e ingleses, para una expedición, que se iba a poner al servicio, del ejército de Venezuela, en Angostura, y efectivamente, él conoce, a López Méndez, que le habla de su plan, de reclutar, gente de, principalmente, británicos, para su expedición, pero si bien, Luis López, no era británico, pero combatió en el ejército, él tenía, ganas de combatir, de seguir en su, en una lucha, y además, conocía, a mucha gente, de su batallón, muchos alemanes también, que estaba con ese mismo deseo, ese mismo a fuego ardiente, de seguir echando plomo, y él fue, convencido por López Méndez, que sí, que había un chance, de, de ver más acción, a otro lado, del Atlántico, y se fue, a, con entusiasmo, a reclutar gente, en varios sitios, exactamente, cuando, bueno, nosotros tenemos por ahí, se lo pueden vacilar, es reciente, el episodio que tenemos, sobre Luis López Méndez, y la legión extranjera, básicamente, estos son dos tipos, uno, Juan Uslar, que es militar, hombre de guerra, que lo pasan al retiro, y coño hermano, yo estoy buscando un ojo, no es donde, he hecho unos tiritos por ahí, unos collazos buenos por ahí, no hay nada, yo estoy aquí la hillado, y por otro lado, está Luis López Méndez, hermano, yo necesito gente, para llevar para América, ahí está el jefe Bolívar, pidiéndome una gente, vamos a echarle bola a esto, y bueno, ahí básicamente, se juntan el hambre, y las ganas de comer, Uslar, agarra, por su parte, esto, esto lo, lo comenta, en su biografía, Ramón Aspurwa, que Uslar, de su propio dinero, paga agentes, él contrata, o consigue un pana, que lo ayuda en Londres, a reclutar algunos ingleses ahí, y le pagan a otro tipo, para que vaya a Alemania, él escribe unas cartas, una carta de presentación, y de todo esto, en donde este tipo, va a buscar como a viejos amigos, viejos amigos de la familia, mira, allá yo tengo unos panas, de la infancia, búscate esos tipos allá, para ver si, si se unen a la causa, en el mismo mes de noviembre, de 1818, va personalmente, Uslar a Hamburgo, a hacer también el reclutamiento, este tipo, se entregó a la causa, y que claro, que esto es lo que yo necesito, en mi vida hermano, un poco de emoción, y empezó a reclutar gente, para embarcarle, en el año 1819, que es donde sale, bueno, ya con unos 300 hombres, logra, logran las gestiones, de Juan Uslar, entre alemanes e ingleses, y allí, bueno, ya de una vez, están cuadrando, para bueno, nos vamos, para donde, para América hermano, allá donde está la chamba, que hay que hacer, así es como se embarca, en el buque, en el Gamber, hacia Margarita, primero, Uslar manda, a unos, a los hombres, que había reclutado, adelante, y se queda un ratito, esperando, por unos fusiles, que le va a dar Luis López Méndez, para él embarcarse, junto con eso, esta espera, dice Aspurwa, que pudo haber sido, o que fue problemática, incluso, porque en donde ellos estaban, estaba el cónsul español, recordemos, que en el episodio, de López Méndez, de ahí, España se estaba quejando, de estos reclutamientos, y allá en Alemania, se queja el cónsul español, y que hermano, que hacen estos tipos, ves, reclutando gente, para llevarlo para América, y se activa la policía, para atraparlo, pero bueno, Uslar logra salir, y desembarcar, en Juan Griego, el 4 de abril, de 1819, si, y ahí lo pusieron, ayer su combo, bajo las órdenes de Urdaneta, que él lo tenía ahí, preparando una campaña, sobre el oriente, sobre Barcelona y Cumaná, y efectivamente, el 7 de julio, y es su primera, su primera, su bautismo de fuego, en América, porque, es de los, es de los que desembarcan, con Urdaneta, en la bahía de Aposuelos, y el día siguiente, el 18 de julio, toman el morro de Barcelona, es decir, ya es tempranito, están en una situación importante, se van tomando, en Oriente Venezolano, unos alemán, en servicio de los patriotas, y siguieron de ahí, echándole bolas, hacia Cumaná, por donde no sea, los tipos, no llegaron como que, a vagar, no, estos llegaron, de una vez a ver la acción, probablemente, esto es lo que hizo, que se diferenciaran, de los, los británicos, que comentábamos, en episodios anteriores, de que los tipos, por el oso y su huevona, antes, tendrían problemas, efectivamente, aquí, hay otra muestra, de la seriedad, que ostenta, Juan Uslar, un tipo, mira de eso, que nosotros siempre hablamos, en el Corinto Histórico, coño, este es un tipo serio, bueno, Juan Uslar, luego de tomar el morro de Barcelona, Javier, de tomar ahí la ciudad, bueno, lo tomaron junto, con parte de la región, británica también, siempre, habíamos comentado, sobre ellos, que eran insubordinados, que vivían formando peos, porque bueno, no le cumplían, con lo que le habían prometido, y además, le gustaba beber, muchísimo, entonces, al parecer, al llegar a Barcelona, encuentran, o saquean unas bodegas, que están ahí, donde encuentran vino, donde encuentran licor, se meten altísima P, a los ingleses, al nivel de que, si regresaban, los realistas, a retomar la ciudad, la iban a retomar, relajadísimo, ¿qué pasa? aquí, ante todo este asunto, mira, tenemos este poco ingleses, rascado, urganeta, está molesto, todo este asunto, es Juan Uslar, el que ayuda, a poner orden en la PEA, claro, porque él estaba claro, decía, a mí no me trajeron, para acá, para andar, emborrachándome, tomando centauros, no, yo vine aquí a trabajar, o sea, una profesionalidad, puntualidad, él dijo, no, 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 y de eso, hablamos en ese episodio, de que efectivamente, cuando los tipos estaban ahí, alebre, estaban rascados, los ingleses, irlandeses, estaban en marcha, en cosa que la ciudad, fueron las tropas, criollas, y los alemanes, los que se pusieron en medio, para decirle, aquí ustedes no van a hacer nada, hasta que los dijo poco a poco, se fueron cayendo de la PEA, y bueno, terminaron dormidos de la PEA, sin saquear nada, pero ¿por qué? por el esfuerzo de Uslar, y los otros patriotas criollos, que dijeron, no, no, cálmense, o ven que coño hacen. Dice Restrepo, el historiador colombiano, que ante el estado de insubordinación, de los ingleses, reclamando, y con la PEA que tenían, era la tropa de Uslar, la única que estaba lista, y dispuesta, a salir a cualquier combate, o sea, que eran con el capitán Uslar, con el que contaban allí, tú sí dijiste que también, que luego de Barcelona, ellos van a Cumaná, ellos llegan ahí, desembarcan el 3 de agosto, en los bordones, entonces, es una plaza, ahorita la gente va para los bordones, allá en Cumaná, ah, eso es como Macoto, una playa así, popular, sí, de toda la vida, y popular, exactamente, y ahí en los bordones, lo estaba esperando, Domingo Montes, su creencia, con 200 hombres, para tomar Cumaná, empiezan ahí, los enfrentamientos, para tomar Cumaná, fracasan, terminan huyendo, los hombres de Urdaneta, con Uslar, la legión, y la legión británica, hacia Maturín primero, luego de ahí, salta en Angostura, y en Angostura, los recibe, José Anto, Sea, Francisco Antonio Sea, Francisco Antonio Sea, exacto, los recibe Sea, y bueno, viendo el estado de las cosas, además, en ese momento, estamos hablando, del mes de agosto, del año 1819, en ese momento, estaba llegando, la legión irlandesa, a Margarita, la legión irlandesa, estaba comandada, por un oficial, de Verox, Juan de Verox, si, si, este tipo, o sea, esta gente, bueno, ya lo comentamos, en aquel episodio, era bien subordinada, era un peo, llevarla ahí, y, este oficial, estaba pasando, mucho trabajo, Sea, le ordena a Uslar, o que, están viendo, que este es el hombre, con el que cuentan, desde que salieron, de Margarita, que tanto, ese poco, de extranjeros, desde ese poco, de británicos, de la legión extranjera, están borrachos, con un peo, y Uslar, es el único ahí, mira, plantado, firme, serio, entonces, le dicen a Uslar, Uslar, ve a Margarita, ocuparte de la legión, irlandesa, y Uslar, bueno, será, a mí me gusta, entrarme a coñazo, y a tiro, pero plomo, yo voy para allá, a ponerle disciplina, a esa gente, entonces, en Cumanacoa, él se tiene que reunir, con Montes, con Domingo Montes, que le iba a servir, de Baquiano, es tan Baquiano, Domingo Montes, que Cumanacoa, hoy es municipio, a coño, entonces, bueno, era el mismo Montes, que le iba a decir, vamos a meterlo por aquí, por aquí, para llevarte a Margarita, a él lo iban a llevar, a Cariaco, y ahí lo iban a embarcar, a Margarita, él va con Montes, y un ayudante, que le asignaron, llega a Cariaco, lo montan en su barco, va él, con las cartas, las credenciales, toda esa vaina, que le mandan, todo un bojote, cargado encima, Juan Uslar, lo montan en ese barco, en Cariaco, vamos rumbo a Margarita, y es capturado, por una flechera española, ay, verga, ojo, que estamos hablando, de un señor, que viene de Alemania, y de Inglaterra, ese señor, no habla español, coño, ajá, ese señor, no habla español, recordemos, que por ahí dijimos, que Oliari, por ejemplo, coño, venía con un diccionario, se metió en una tropa, para aprender a hablar, bueno, aquí Uslar, está acabando de llegar, lo agarran, la flechera española, cuando él se da cuenta, de lo que está pasando, que capturan, o que intentan capturar, a los hombres que van con él, es lo que hace, es tirarse al mar, y que no sean huevones, y empezó a nadar, pero bueno, el tipo iba muy cargado, realmente, con tu cartas, y con tu bojote, se tiró, lo terminan capturando, terminan degollando, a las dos personas, que lo acompañaban, frente a él, y él sin poder decir, como que mano, no hagan eso, porque obviamente, no habla español, entonces, una experiencia horrible, que pasa a Uslar aquí, es preso, lo llevan a Cumaná, y de Cumaná, lo envían a Caracas, ante Pablo Morillo, preso, bueno, él va preso, fíjate que es preso, en Caracas, terminan de saber, quién es ese tipo, quién es ese tipo blanco, que está aquí, que no habla español, que habla un idioma raro, ah mira, este es un otro tipo, de la legión extranjera, le ofrecen cambiarse de bando, se rehúsa, y es cuando lo remiten, a la victoria, en donde, le hacen un consejo de guerra, desde Caracas, y lo remiten, para que lo fusilen allá, porque, es sentenciado, a pena de muerte, entonces, Pablo Morillo, llega, y le conmuta la pena, que es una cosa, rarísimo, porque estamos hablando, del mismo tipo, que viene de ahorcar, a unos carajos, en la nueva Granada, sabes, que viene de, de cometer, unos excesos ahí, terribles, pero, pero este tipo, viene y le conmuta, la pena, a Juan Uslar, y lo condena, a trabajos forzados, en Valencia, eso puede tener, que ver, con que combatieron, los dos en España, puede ser, que se conocían, de por allí, eso tiene, muchísimo sentido, incluso, bueno, también está la versión, de que Uslar es mazón, y Morillo también, y por eso ahí, mira, yo soy un querido hermano, ah bueno, te perdono, pero, es bastante verosímil, el hecho de que, obviamente, se conoce, o se tienen noticias, de ellos, incluso, siendo Uslar, de un batallón, tan singular, como la caballería alemana, dentro de las fuerzas inglesas, británicas, entonces, bueno, es probable que Morillo, ah no vale, yo conozco a este tipo, este tipo no, dejen tranquilo a ese hombre, mándenlo a, a Batimezcla, lo mandan, para Valencia, a construir, un puente, que estaban haciendo, sobre el río Cabriales, que incluso años después, el mismo viejo, en Valencia, diría que esa era su segunda casa, porque eso lo construyó él, ese es el que conocen, como el puente Morillo, alguno de nuestros panos, en Valencia, nos puede decir, cuál es ese, para tener referencia, entonces bueno, tenemos a un Juan Uslar, hermano, sometido en este momento, a las fuerzas, eh, realistas, es un preso, año 1819, el tipo, bueno, trabajado, trabajos forzados y tal, él es liberado, en el año 1820, tras el tratado, de regularización, de la guerra, claro, o sea, recordemos que este tratado, se firma, entre Bolívar, y Morillo, para, para normalizar la guerra, para, enterrar la guerra, a muerte, y sobre todo, establecer, intercambio de prisioneros, establecer una guerra, más humana, pues, y entonces, esos beneficios, se intercambiaron los prisioneros, o sea, se pasaron prisioneros, realistas, en manos de los patriotas, hacia su, hacia sus, sus jefes, y viceversa, y en este caso, bueno, Uslar, que era patriota, fue liberado, para que se uniera, a trajer, a sus patriotas, y así fue, si Uslar lo liberaron, y coño, se puso a las órdenes de Bolívar, y le dijo, para echarle bolas, hasta el final, de una, aquí Uslar, se puso como a Anuel, para real, hasta la muerte, bebé, incluso, hay una anécdota aquí, aunque, no coinciden, en algunas versiones, el sitio, en donde fue, porque obviamente, Uslar es liberado, él es llevado, por un oficial realista, o sea, ese es el acuerdo, mira, lleguen, coño, al cuartel general, es custodiado, por un oficial realista, hasta el cuartel general, republicano, que él se le presenta a Bolívar, o es en Araure, o en Barinas, dicen las otras versiones, lo que sí coinciden, es que, al encontrarse acá, y bueno, llega Uslar, Libre, se pone a las órdenes, del ejército, Bolívar le regala, el caballo, que le había regalado Morillo, en Santa Ana, cuando estaban firmando, el tratado, a carajo, coño Bolívar, y que coño Uslar, no vale, tú eres un vergatario, yo sé, a mí me han dicho, a los muchachos, que tú has sido, mira, desde los únicos, de la legión aquí, que coño, porque cuando nos ponemos, a revisar, de alguna, bueno, de alguna manera, no, desde muchos puntos, de vista, o aspectos, la legión extranjera, puso a pasar trabajo, Bolívar, de alguna manera, tuvo hasta insubordinaciones, este tipo, que, que llegó a envenenar, en la mente a Yapaes, por ejemplo, entonces, es como que goño, mano, entre todos estos tipos, aquel rascado, este reclamándome, aquel insubordinado, mira Uslar, hermano, un tipo serio, y le dieron, un caballo, como señal de eso, al caballo de Morillo, es decir, nada más y nada menos, pura crema, papá, claro, rescata ahí, el caballo, que me regaló este tipo, pidiéndome cacao, no, y está bien, y después, y con esa motivación, se puso más a la orden de Bolívar, hasta, a este punto, al punto de que, bueno, ahora Bolívar, le da, la comandación, un batallón, lo pone a cargo, del batallón Tunja, el 24 de febrero, del año 21, o sea, en los preparativos, ya de la campaña, que lo me haría en Carabobo, sí, en efecto, en este año 21, bueno, que ya, ya aquí en vísperas, de la campaña, de Carabobo, el 24 de abril, lo ascienden, a coronel efectivo, de infantería, dándole reconocimiento, de antigüedad, desde el 1 de septiembre, de 1818, o sea, desde que llegó, coño, o sea, le están diciendo, no, este tipo, siempre está echando la bola, así que coño, denle un cargo, en el que sirvan, efectivamente, el combate, en una unidad, en la tercera división, que era la, la comandada por Ambrosio Plaza, que como sabes, Ambrosio Plaza falleció en esta batalla, por lo cual, el terreno, se dio el comandante, de esta división, y coño, efectivamente, culminó la batalla, es uno de los vencedores, de Carabobo, está su nombre, en el, en el panteón de esos héroes, y efectivamente, ya después, para julio, lo nombraron comandante, el mismo bolívar, del batallón de granaderos, de la guardia, y de ahí, le dio su siguiente asignación, que era sitio, de Puerto Cabello, junto a Paez, exactamente, en el año 22, se da también, en el año 1822, luego de que, él está, comandando ya en Puerto Cabello, no sabemos que, Bolívar se va a hacer la guerra, fuera de este territorio, queda Paez, y, él participa, en este enfrentamiento, en Aguanagua, que comentamos, en el episodio de Rondón, en donde llegan a Rondón, ah, correcto, en agosto, claro, tú sabes que, en ese episodio, comentamos, en efecto, que era que, Francisco Tomás Morales, sale de Puerto Cabello, nadie se lo esperaba, porque los estaban sitiando, sale de Puerto Cabello, a atacar, malandrizado, completamente, entonces, Paez, se comunica con Rondón, y que hermano, ayúdame aquí, porque verga, no tengo, no tengo, demasiado apoyo, llégate para acá, bueno, en ese enfrentamiento, el primero, que sale, a combatir, a dar la cara, es Huzlar, porque Paez no estaba, le avisan a Paez, Paez se llega, y después Paez, le pide ayuda a Rondón, pero es Huzlar, el que sale, primero, a enfrentar a Morales, que aquí, hay una anécdota, también, bien buena, que tiene que ver, con este caballo, que le regalaron, ah, el caballo de Morillo, que es lo que, si, porque tú sabes que, bueno, esto también, aquí no hemos autor, o yo he autorreferenciado, un montón de veces, pero, es que, son cosas que dan contexto, y es el asunto, de cómo se llevaba la guerra, en el momento, del enfrentamiento, los españoles, y bueno, y aquí también, las tropas de aquí, se acostumbran a putear, a insultarse, a hacer trash talking, a lo vasque, exacto, exactamente, hablase feo, de un lado del otro, a malandrearse, de un lado y otro, bueno, eso lo vimos, en el de Paez, en uno de los de Paez, cuando él se convirtió, en John Wick, pero, bueno, aquí se están puteando, está Uslar, enfrentando el asunto, y cuando ven el caballo, del otro bando, empiezan, desde las tropas realistas, a gritarle, inglés, ladrón, ladrón del caballo de Morillo, ¿dónde te lo robaste? Uslar, que ya va, están diciendo ladrón, se paró, en los estribos del caballo, en medio de todo el peo, un fuego, una vaina, y gritó, Morillo dona a Bolívar, Bolívar dona a mí, yo no ladrón, coño, aprendió idiomas, para decirme, a mí me puedes acusar a tu vaina, pero ladrón nunca, mamagüevo, exacto, así mismo, o sea, imagínate, este tipo, más ladrón serás tú, exacto, este tipo que hablaba, un español muy pobre, la ofensa, que le representó, el hecho, de que unos tíos, que son estos hueones, llamándome a mí ladrón, chico, también me lo regaló Olívar, no seas marico tú, y bueno, dentro de lo que podía con su español, se paró a, a gritarles esto, a estos carajos, sabes que en el año 22, también, Javier se casa, consigue, porque además, él consigue a su bella ladrona, ah, claro, una valenciana, María de los Dolores Hernández, con ella se casa, en este año, luego, para 1823, él continúa participando, en las operaciones de Puerto Cabello, a las órdenes de paz, entre el 8 y 10 de noviembre, cuando terminan de rendirlo, y, hasta aquí llega, la vida pública, digamos, de Juan Uslar, la vida de acción, de Juan Uslar, porque él dice, bueno, mi trabajo ya está hecho aquí, hermanazo, yo me voy, es a vacilar, y a corear, en un corrito sano, Chao Bles, o como diría en Alemania, Shusi, seguramente dijo eso, exacto, esto es el año 1823, el tipo dice, hermano, ya basta, no hay problema, y tal, y en el año 25, el gobierno, entonces, le da como su pensión, no es así, le da, le da ahí unos beneficios, si, le dan unos reales, o sea, el 9 de diciembre del año 25, le dan su carta de restricción, tiro, y esto le da goce de fueros militares, uso de uniforme, y un sueldo mensual, de 66 pesos, y sobre todo, con este cargo también, era parte del Estado Mayor del Departamento, y coño, él, a partir de entonces, decidió agarrar sus reales, y comprarse unas tierras en Tocullito, se dedicó, bueno, al campo, a su tierra, a su vaina, o sea, alejado de todo el peo, simplemente, él y su tierra, vacilando y cubriando, era un oro nacional, simplemente vacilaba, era respetado, incluso, este respeto era tal, que años después, ya, el 14 de abril, de 1835, le otorgaron la nacionalidad venezolana, por decreto, es decir, el presidente Vargas, presidente de ese momento, firmó el acuerdo directamente, como ejecución ejecutiva, para la nacionalidad venezolana, a este carajo, que había dejado, la vida en este país, vale, pero es que, estamos hablando, ya era un venezolano más, es que, es que, convenio, yo, yo también, yo soy el presidente Vargas, bueno, y el presidente Vargas, era un señor, ya ahí por ahí tenemos un episodio, vacílenselo también, era un señor ecuáneme, y un señor, que tenía un pensamiento, mira, súper digno, y obviamente, yo tengo aquí, un veterano de Waterloo, hermano, venezolano, claro que sí, ustedes, ustedes no es nuestro, bueno, ya ahí en adelante, como dijimos, él se retira a la vida privada, y todo lo que empieza a recibir, digamos, son homenajes, nombramientos, era un tipo respetado, luego de darle la nacionalidad, en el 35, para el año 1842, él es de los que asiste, a la recepción, de los restos del libertador, cuando los traen, claro, va a recibir a su comandante, y efectivamente, aquí hay un cuento, que cuenta nuestro querido amigo, Jocosías, mejor conocido, como Fermín Toro, quien era, quien fue testigo, de ese acontecimiento, que contó esta escena, él dice que, en su crónica, que un hecho individual, pero de noble dinaje, el coronel Johannes Uslar, venido de Valencia, a reunir homenaje, a los restos de su antiguo jefe, vestido con el mismo uniforme, que había usado en la tía de Carabobo, se colocó al frente, su batallón vencedor, al cual 21 años antes, había comandado, se acercó a la urna, y rompió a llorar, es decir, el nivel de respeto, que tenía Uslar, por su antiguo jefe, fue tal, al nivel de ir con su batallón, ir vestido, igual que, en la época de entonces, y coño, ir a recibirlo, y bueno, no se contuvo, pero normal en ese momento, en ese momento, de gran intensidad, que ahora fue para allá, a rendirle esos honores, a su antiguo jefe, es decir, un nivel, el tipo que, lo recibió, le regaló un caballo, porque él era, lo reconoció, el máximo, es como ir a Daddy Yankee, le dio ahí, el visto bueno a Ula, el máximo líder, le regaló un caballo, y todo, y obviamente, él fue, a recibir, los restos de Bolívar, pues de su jefe, y lo lloró ahí también, para el año, 1845, tres años después, lo nombran, juez de la corte superior marcial, él sigue allá en Puerto Cabello, luego, a los 69 años, para el año 1848, lo nombran, jefe de operaciones, de Puerto Cabello, lo que, lo que me encanta, de Ula, es que además, bueno, él se retiró, pero le decían, epa Ula, necesitamos un tipo aquí, en la comandancia de Puerto Cabello, te vamos a nombrar a ti, ok, dale, dale, ese europeo. Sí, o sea, era un carajo que siguió, aceptando un cargo, fuese el gobierno que sea, porque o sea, en el 45, estaban gobernando los Monagas, y aceptó un cargo, en el 48, igual, en el, otro ejemplo, en 1954, en plena guerra federal, lo asignó el general de división, a pesar de que ya no comandaba, y ya, más adelante, ya que es el final de su vida, en el año, de 1863, el general, José Cristóbal Falcón, presidente de la república, entonces, le dio el despacho, de general en jefe, o sea, así como es título honorífico, por sus servicios dados a la patria, se le dijo, coño, para que termine este distrito con la gloria, va a ser general en jefe, y coño, con esto, termina el subido, o sea, Juan Uslar, murió poco después, tengo un tinio que fue, ¿en cuál año, Dorian? En abril, de 1866, tres años después, muere, muere Juan Uslar, que así, bueno, tú sabes que me llama la atención de esto, como del comportamiento de todos estos gobiernos, con respecto a Uslar, es que, si te fijas, no eran necesariamente amigos, estamos hablando de Vargas, luego Monagas, luego llega la federación, y eran tipos que por igual reconocían, el valor que tenía, o lo que representaba a Juan Uslar, que representó tanto para la guerra, como para la historia en general, porque es un tipo que, bueno, forma parte de la historia de Europa, y también forma parte de la historia de América, de Venezuela, y todos lo reconocieron por igual. Sí, o sea, se reconocía ese valor, esa autoridad, esa valía, o sea, se lo reconocieron hasta el fin de esos días, o sea, de forma merecida, o sea, como justamente a Uslar, se le honró, como deben ser ahorrados los héroes, o sea, se le dio cargo, se le tenía para consulta, se le dieron los honores hasta el final, y otro ejemplo, él es uno de los muchos extranjeros, bajo el servicio de esta república, hoy en el Panteón Nacional, entró allí el 16 de diciembre de 1942, con todos los hombres merecidos. Muy bien merecido, aunque bueno, eso lo hemos conversado por ahí en privado, Javier, en el Panteón, el Panteón hay que revisarlo, pero bueno, ahí está Uslar. Sí, pero en el caso de Uslar, o sea, a mí nadie me puede decir que él no tiene méritos para estar allí. Por consenso general, coño, si merece el Panteón. Hay otros ahí, pero bueno, es otro, un tema de otro costal, como para más adelante, hacer como una investigación, pero como es el Corinto Histórico, eso viene pronto, Panaderías. ¿Qué le queda ahora a esa gente bella por hacer, después de habernos escuchado, Dorian Márquez? Mira, yo lo menos que puede esperar, de verdad, así como no sé, porque yo me considero, y aquí nos considera, aquí en el Corinto Histórico, un heredero de Uslar, por esa fidelidad, a bueno, a estar domingo, domingo aquí haciendo la tarea, y también esa seriedad, a la hora de traerle estos relatos, cuando hablo de seriedad, bueno, hablamos de lo ecuánime, de que aquí estamos, mira, trayéndote los cuentos como son, entonces, también vale, conviértete en un Juan Uslar, y si te gustó este episodio, te lanzas de una ahí, a darle like, eso, con eso nos apoyas muchísimo, en el canal de Daniel Lara Faría, si nos escuchas en YouTube, también, nos puedes dejar tu comentario, los estamos leyendo todos, ahí también los respondemos, vacilando siempre con ustedes, y, si no, bueno, se les hace demasiado cómodo, de escucharlos en YouTube, recuerden que estamos, en todas las plataformas digitales, puedes vacilarte, el Corinto Histórico, y nos puedes encontrar a sí mismo, con este nombre, en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en todas esas plataformas digitales, también si pones, el CorintoHistorico.com, vas a encontrar el sitio web, en donde te puedes bajar, todos los episodios, y también escucharlos, en formato MP3, allí en tu teléfono, relajado, vacilando y coreando, en un Corinto sano, háblales ahí, maná, no olviden además, que en la página web, www.elcorinto.com, pueden ir, a la sección de, se llama Elmer, donde pueden entrar al sistema, Elmer nominal, para discusiones objetivas, donde pueden hacer sus preguntas, para los futuros episodios, de Se llama Elmer, se hacen preguntas, de temas históricos, que tengan dudas, temas reales, importantes de la historia de Venezuela, y nosotros rápidamente, si es una duda corta, se las podemos responder, en uno de estos episodios del futuro, que se grabarán, en este podcast, pero bueno panas, este fue, el Corinto Histórico, sobre Juan Uslar, un alemán, en cara bobo, me quite ya. ¡Gracias! ¡Gracias!